¿Qué es la charla? El 80% de la charla va a ser de cómo nos dimos cuenta de lo que había dentro de una cámara digital para poder aprovecharnos de eso. Primero que nada, la charla va a ser cómo scriptear una cámara digital. O sea, cómo scriptearla porque las cámaras digitales canon, no las grandes, sino las power shots, las comunes, todas tienen un script. Se pueden programar un script oculto que lo descubrimos mientras estábamos mirando, tratando de largar algún ataque contra la cámara. Descubrimos que había un script oculto, así que esta charla va a ser de cómo programarlo. Para programarlo obviamente tuvimos que reversearlo, tuvimos que ver qué lenguaje era, cómo darnos cuenta de cómo funcionaba. Eso es la mayoría de la charla. ¿Qué podemos hacer? Porque una cámara no tiene red, así que es a ver qué clase de ataque podemos agarrar desde la cámara. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de seguridad? ¿Qué podemos atacar usando la cámara? Y bueno, ahí tienen las características técnicas de las cámaras canon y en realidad, básicamente yo les diría que el 95% de las cámaras son computadoras. Seguramente ya se dieron cuenta, las cámaras digitales modernas son computadoras bastante avanzadas. Tienen este CPU, es una ARM, que es un CPU que es una de las más comunes, se usa en todos los celulares. Tienen muchísima memoria, como es una computadora, tiene un sistema operativo que han desarrollado Canon propietario, no se conoce, afuera de Canon. Tiene un sistema operativo, tiene herramientas de bugging, obviamente alguien la tuvo que programar, la cámara, bueno, todas las cámaras tienen esto. Después, como vectores de ataque, tienen por ejemplo una memoria, se puede extraer, se puede sacar. Y bueno, lo primero que estuvimos viendo para ver una cámara es, bueno, ¿cómo la devogueamos? ¿Cómo se puede devaguear una cámara como si fuéramos un desarrollador nosotros? Lo primero que hicimos, obviamente, es buscar en Google a ver si alguien lo había hecho. Y sí, alguien ya lo había hecho, pero tenían ciertos problemitas. Hay un proyecto que si ustedes se compran alguna vez, una cámara Canon, se llama CHDK, que es buenísimo. Lo que hacen es agregarle características a las cámaras, o sea, le agregan formatos de fotos, le agregan video de más resolución. Para eso le modifican el firmware, ponen un firmware, el programa que corre la cámara, lo ponen en la tarjeta de memoria, esta tarjeta de memoria, una como esta, una como esta de acá. Tiene que ser un archivo especial. Después bloquean la tarjeta de memoria, le insertan en la cámara y se ejecuta. Ah, esto está buenísimo, ya está, ya podemos ejecutar el código de manera bastante sencilla, ya hay alguien que se encargó de descubrir cómo hacerlo. El problema es este, que hay que bloquear la tarjeta de memoria antes de meterla. Entonces, nosotros nos ponemos desde el punto de vista del atacante y decimos, bueno, no tiene sentido. Hay que decirle al tipo, mirá, ponete el archivo, saca la tarjeta, bloqueala, ponela en tu cámara y eran demasiados pasos. No es algo práctico. Entonces, por eso es que en realidad esto nunca se tomó un ataque, porque es un ataque que necesita como 10.000 pasos. Básicamente hay que decirle a la persona todo lo que hay que hacer, para eso le podés decir directamente que te dé la plata. Entonces, es relativamente seguro. Sin embargo, usamos este proyecto para analizar el firmware. Bueno, yo voy a contar cómo empezamos esto. Antes de conocer que había un lenguaje scripting en la cámara, lo primero que se nos ocurrió es tratar de explotar los parsers de imágenes que hay en la cámara para ganar el control. Esto es posible porque estos parsers están presentes para mostrar las imágenes, las fotos, en modo playback. Bueno, para eso inscribimos un manejador de excepciones. Cuando el micro trata de leer una dirección de memoria que es inválida, salta una excepción. Y entonces lo que hicimos nosotros es sobreescribir el manejador y guardar el stack del crash para analizarlo. Encontramos algunos crashes, pero antes de determinar si eran explotables, decidimos seguir investigando, porque aún si pudiéramos hacer un exploit para un modelo, sería muy difícil hacer un exploit que sea portable para muchos modelos. Bueno, entonces seguimos viendo, analizamos el firmware usando IA Pro. Y bueno, lo primero que se ven son los strings. Y hay unos strings interesantes, como cinta de cerro. Estos strings son conocidos porque son parte de un parser, un parser de texto. Estos parsers son usados comúnmente en compiladores y en intérpretes. Y bueno, nosotros asumimos que es un intérprete, tiene más sentido que un compilador adentro de una cámara. Bueno, efectivamente hay un intérprete de un lenguaje, y nosotros no somos los primeros que lo encontramos, pero nadie lo pudo usar a este lenguaje de fuera de cáncer, porque no hay ninguna documentación pública en cómo usarlo, ni de la sintaxis, ni de las funciones, nada. Y es muy difícil tratar de adivinar cómo es este lenguaje, porque hicimos algunas pruebas y no andaba, nos dimos cuenta rápidamente que cualquier error hace que la cámara se apague, cualquier error en el script que probamos, y no hay ningún mensaje de error. En este slide se pueden ver las precondiciones necesarias para que se corra un script. Lo más importante es que la cámara, la memoria de SD no tiene que estar bloqueada. Eso abre las puertas para un ataque mucho más efectivo, que no requiere intervención física. El otro requerimiento es que se presione la tecla Function Set en el modo Playback, pero ese es un requerimiento que no es tan improbable, porque la cámara tiene pocos botones, y en el uso normal esto pasaría. Sí, eso lo probamos y pasa. Hacemos un ataque y generalmente no nos damos cuenta, apretamos el botón, largamos el ataque, nos asustamos. Por favor se lo vamos a mostrar. Y bueno, este es un diagrama general, si se ve bien, de cómo es el script, el parser de script que está dentro de la cámara. Ahora, ¿cómo lo sacamos tan rápido? Y porque por los strings nos dimos cuenta que era un parser estándar. El parser estándar es una combinación de Jack y Lex, o Bison y Flex, como se llaman ahora. Son herramientas, casi tienen 30 años cada una, que se usan para fabricar compiladores y para fabricar parsers de script, para interpretar de script. Entonces ya más o menos con alguna de las strings sabíamos qué herramientas habían usado. Y el funcionamiento general es bastante simple. Hay un lexer que lo que hace es leer el script. Este es el script que uno va a necesitar en la cámara. Lo va cargando carácter por carácter y va alargando tokens. Los tokens son como las palabras reservadas del lenguaje, variables, operadores, llavecitas, comillas. Esos son tokens. Y se los alinean al parser, que el parser es el que tiene la sintaxis del lenguaje, y, digamos, lo puede ejecutar. Puede arroar un árbol. Esto se ve cuando uno empieza a hacer un compilador. Arroar un árbol de ejecución y después lo ejecuta. Básicamente, bastante simple. Lo que tenemos que hacer es encontrar cada una de estas funciones dónde estaban, a ver cuál era el lenguaje. Porque probando jamás llegamos a sacar. Tenemos que ver cómo era el lenguaje, cómo eran las funciones del lenguaje, que parseaban el lenguaje. Y, bueno, el problema es que se ven así cuando uno abre el firmware de la cámara. Se ve un montón de funciones, uno no sabe lo que es. Acá no se ve, pero bueno, acá dice syntax error. Ahí, acá fue cuando nosotros vimos que decía cómo puede ser que haya syntax error dentro de una cámara. Bueno, nos dimos cuenta que esta es la función que parseaba el lenguaje. Esta era el... Acá está llamando a Lexer, que es la que divide los tokens, que nos va a decir qué palabras reservadas tienen lenguaje. Así que decimos, bueno, fijémonos que tiene esta función. Esta función es gigante, bastante complicada, pero en realidad, teniendo el código fuente, es fácil de ver. Cada uno de estos globitos que están acá es una palabra reservada del lenguaje que es de igual un número distinto. El problema es que no es una comparación con un string. Me digo, bueno, si este lenguaje tiene un string begin, quiere decir que empieza. El problema es que usan máquinas de estado gigante para pasar eso. Entonces no están los strings en la cámara. Y eso fue un problema, porque no podemos ver los strings a ver qué string usa el lenguaje. Están encodeados en miles de números. Acá dice que es una implementación basada en expresiones regulares. Esto es un parcer de expresión regular. Así es como descubre los strings. Esta es una máquina de estado enorme. Acá se puede ver en C. Obviamente, como las herramientas son los PrensOS, ya teníamos el código fuente y lo podíamos ver y comparar con todo el firmware de la cámara. Es complicada, pero no tanto. Entonces, se nos ocurrió de agarrar y en vez de tratar de romper una cabeza mirando el firmware de la cámara, nos copiamos los números a una PC, recompilamos y tenemos el mismo paso del lenguaje, pero en una PC. Lo que tuvimos que hacer, como les estaba diciendo, es, así es como se ve en el firmware, cuando uno lo abre con un editor hexa, estas son las tablas donde está encodeado el lenguaje, las palabras del lenguaje. Lo que hay que hacer es convertirlo en esto, en C, encontrar cada una de las tablas, esta es una de las tablas, encontrar seis, más o menos, para el texto del lenguaje, recompilar y probarlo. Lo que hicimos, bueno, recompilamos, bueno, matemos el lenguaje, pero ¿cómo hacemos para sacar las palabras reservadas? Bueno, básicamente, sí, probamos todas. Todas las que hay. Agarramos, empezamos a probar, inyectamos cada una de las letras, cada una de las palabras que existen, y el lenguaje va a decir sí o no, pero como es una computadora, lo va a hacer muy rápido. Ahora vamos a mostrar cómo lo hicimos. A ver si se ve bien. Bueno, ahí estamos. Obviamente tiene una pausa, ¿no? Está lento. Ahí está probando cada una de las palabras. Acá a la derecha se ve cómo va probando los números, los números los acepta, porque los números son toques válidos. Estos son los operadores. Dice, ve, este operador también es un token válido. Todos los que no son válidos los va descartando. Ahí, por ejemplo, encontró uno, va probando toda letra por letra, y encontró una que se llama function. Function es un token válido. Bueno, ya está, tenemos uno. Seguimos. If. Encontró if. Encontró if con mayúscula, con minúscula. Estas son todas los operadores, porque son variables que pueden ser de una sola letra. Ahí encontró otro. Sub. Ahora vamos a encontrar sub con minúscula. Y bueno, si en realidad no tarda mucho, ahí le pusimos una pausa, pero si dejamos un par de minutos y probamos absolutamente todas las palabras, va a encontrar una cantidad importante de palabras de cero horas. Que son estas. Esta es una, es una, son algunas, encontramos como 50, 60 más o menos. Acá vemos que es basic. Nos damos cuenta por la pinta, function, sub, if, do, form. Bueno, era el lenguaje basic. Más o menos sabíamos que era basic por otras cosas, pero con esto lo confirmamos. Así que buenísimo. Tenemos las palabras reservadas, pero hay clases de basic. Hay miles de clases de basic. Visual basic, Qubase. ¿Cómo se separa para programar en esto? Para eso tenemos que reversear el parser, que es mucho más difícil porque ya no le podemos pegar con fuerza voluntaria. Si a esto se debe a que el parser es, también en un máquina de estado, pero acepta muchas más combinaciones. O sea, porque se pueden combinar de muchas más formas los tokens del lenguaje que las letras para formar los tokens. Y tampoco, tampoco podemos, en esta etapa ya sabiendo los tokens, adivinar cómo era el script porque se veía que hacía falta saber más cosas. Y entonces lo que decidimos hacer es emular el firmware original, exactamente el intérprete original que está en la cámara, pero en una PC. Y de esta manera poder debaguear porque los scripts que intentábamos no eran varios. Bueno, para hacer eso usamos QEMU, que es un emulador que soporta ARM, y GDB, que es un debug, y esto es posible porque QEMU tiene integración con GDB. Así que podíamos debugger el firmware original en una PC. Bueno, pero antes de emularlo necesitábamos cargar la memoria, en realidad todo el estado de la cámara dentro del emulador. no podíamos simplemente cargar el firmware y hacer que botee porque el QEMU no soporta todo el hardware, entonces antes de que termine de botear el sistema operativo de la cámara abrió un error. Entonces lo que hicimos es capturar el estado de memoria en el momento que el intérprete empieza a aparecer en el script. Para hacer esto, a pesar que el micro ARM tiene soporte de debugging, no podíamos simplemente setear un breakpoint sino que tuvimos que hacer un hack porque no tenemos un debugger para el micro. Lo que hicimos, bueno, esto es posible de darlo gracias al open source del flex. La puerta relevante es esta. Hay una variable estática que es usada para acceder un array al principio del parser. Entonces lo que seteamos es un valor inválido entonces esforzamos a que haya una excepción. Dentro de nuestro manejo de excepciones dompeamos toda la memoria. Las áreas de memoria son estas, las válidas. Lo más importante es que en el offset 0 están los 32 MB de RAM y prácticamente al final están los 4 MB del firmware. cargamos la memoria en el emulador. Como había dicho, UEMU tiene integración con GBB y un GBB server y GBB a su vez tiene integración con Python. Lo que significa que podemos usar scripts en Python que pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Pueden setear registros, breakpoints. Usamos esto para terminar de reversar el lenguaje. Lo que hicimos es cambiar la función read en lugar de leer de la tarjeta SD el script hicimos que vaya aceptando el script que nosotros queremos que parcee y que lo vaya leyendo un carácter a la vez. De esta manera podemos saber exactamente a qué punto el intérprete decide que el script es invario porque una vez que encuentra un error no continúa leyendo el resto del script. Entonces ahora voy a hacer una demo que hay que acertar todo primero hay que agarrar el emulador con este comando ahí estamos prendiendo una copia de la cámara copia de fibra de la cámara la estamos emulando en la PC. Entonces ahora emula este debe que ya tiene está corriendo un script esto esto que está acá en azul el script que está por correr vamos a ver que es invalio porque var no está definido entonces va leyendo hasta que encuentra el 2 ese no lo lee porque encontró que var igual y no le gustó bueno entonces pero vemos que dimfu igual a 1 es bueno en ese punto tiraría syntaxer o var not define o algo así cuando la cámara se apaga es directamente bueno en este segundo script podemos ver que se define una función pero y el el parser va a retornar pero la función que ejecuta el script está separada y no va a llegar a ser llamada porque no no está el entry point entonces vemos como el parser va leyendo todo y llega a un breakpoint que sabemos que no es ejecutable bueno y finalmente cuando terminamos de reversar esto vimos que el entry point es una función que se llama initialize en este caso está este es el script que está definida entonces el breakpoint que se va a llegar es el que corresponde al llamado de la función que ejecuta el script que ya está procediendo necesita una función especial con un nombre especial digamos bueno en este slide podemos ver bueno este es el proceso que mostró recién de probar distintas scripts y ir modificando donde está el error hasta conseguir un script value este dima es igual a una es value como había dicho en este segundo slide podemos ver que si hay una llamada función fuera del cuerpo de otra función se produce un error entonces esto acá es cuando supusimos que asumimos que había una función especial que era el entry point y bueno este es un script que imprime hello world en la pantalla podemos ver que bueno está de inicio live y también hay cuatro llamadas a función en realidad tres llamadas a función predefinidas esto es porque hay muchas funciones ya definidas dentro de la cámara en realidad son más de 500 y nosotros las documentamos está público está en esta url y también todavía está incompleto pero también hay una pequeña guía que tengo acá todo de la cámara desde ver la temperatura del sensor grabar archivos prenderla apagarla de hecho podemos grabar también firma permanente pero bueno ¿qué podemos hacer? en concreto vamos a ver si funcionan algunas demostraciones de lo que hicimos después la firma la camarita porque esto obviamente se ve solamente en la pantalla de la cámara bueno una de las primeras cosas que vimos a ver si funciona ahí está él está mostrando una buena la primera cosa de la cámara lo que fue difícil es agarrar el ataque lo bueno de este ataque es que fíjense como estamos introduciendo la misma placa de memoria en mi cámara y lo difícil es un ataque que anda en todos lados y esto ahí está acá vamos a ver y lo bueno es el ataque es que funciona sin ningún problema en varias cámaras bueno vamos a ver si lo íbamos a mostrar en otra cámara más pero la perdimos así que tenemos tres y después compramos una Samsung Samsung no funciona esto es para acá no solamente pero bueno ¿qué otras cosas se pueden hacer? ya está imprimimos acá la pantalla pero bueno una cosa divertida que se nos ocurrió por ejemplo es plantar una imagen acá le vamos a mostrar por ejemplo acá tenemos un ataque usando este script ponemos la cámara la otra cámara está vacía dice que no hay ninguna imagen a ver si es el foco bueno ahí dice no hay imagen largamos el ataque esa cosita que dice que largó el ataque es para nosotros podemos largarlo sin escribir nada por supuesto apagamos la cámara prendemos de nuevo y de repente tenemos al general Perón el fantasma al general Perón pero bueno en vez de generar Perón podríamos haber puesto algo malicioso por ejemplo una foto comprometedora una señorita un caballero un caballero sin ropa y bueno habría que explicarle cuando la encuentre foto comprometedora que la cámara tiene un beat es bastante complicado bueno y el otro la última demostración sería la de un ataque en una PC bueno acá tenemos una tarjeta que podemos ver que no tiene ningún ataque o sea no excepto obviamente el que usa la cámara vamos a tener que conectar momentáneamente la cámara porque si no no va a entrar el USB bueno a pesar de que no apareció directamente montado la tarjeta este M es el script que tiene adentro digamos el ataque pero es un script en base ahora vamos a disparar a ver ahora estamos jugando la otra cámara cuando en realidad esto funciona de cualquiera bueno acá no se ve que es exploit tampoco es necesario que imprima nada para que la gente vea que no estás cambiando las cositas así que se den cuenta bueno ahora vamos a poner la misma plaqueta de memoria y Windows no se puede acá bueno ahí no pasa nada aparentemente pero si ustedes se fijan hay dos open porque este es el ataque de configger el ataque de autorrump que usa uno de los ataques que usa configger para ramarse el open real está abajo el open malicioso está arriba y está seleccionado por defecto le ponemos ok ahí nos ejecuta un código que no estaba o sea le pusimos una víbora para que se den cuenta que es código malicioso y está ejecutando directamente de repente la placa de memoria que hubiera sonido bueno ahí funciona fíjense que antes no había nada si ahora nos vamos a ver en la tarjeta de memoria lo que hizo fue depositar un autorrump que es el que contiene el ataque digamos que se disparó recién entonces digamos si uno depositando un script en una placa de memoria lo pongo en una cámara y puede ejecutar el código en su computadora si uno digamos introduce la registra de memoria en la computadora bueno después podemos hacer otras cosas por ejemplo no es como mostrar acá pero podemos activar el micrófono en las cámaras las cámaras graban video para grabar video tienen un micrófono aprieta un botón se activa el micrófono y graba una conversación después un par de cosas bastante interesantes así que bueno ¿qué fue? esto lo publicamos hace en realidad hace un poquito hace unas 3 semanas 4 semanas y la verdad tuvo un par de 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 repercusiones que no conocíamos por ejemplo nosotros teníamos pocas cámaras para probar esto esto en realidad funciona en muchas cámaras no teníamos porque lo agarraron el proyecto de ese HDK que tiene como una base de datos 200 cámaras y la de usuarios lo empezaron a probar en todos lados se dieron cuenta que funcionaban cámaras con sistema operativo VX Works son cámaras muy viejas pero o sea el script este funciona en casi todo un montón de cámaras bueno así es como hacían ellos antes para dampear el firmware para dampear tenían una cámara esta le conectaban un LED y tenían que prendían y apagaban un LED eso es una charla muy interesante también de un ruso así es como dampeaban el firmware originalmente una vez que descubrieron este script estos tipos esto es una cuota extraída del foro de ellos lo estamos haciendo mal jajaja bueno lo que pasa es que claro les costaba un montón y de hecho en el 2010 no tenían ni una cámara no habían podido entrar a ninguna cámara y lo que hizo un tipo cuando publicamos esto fue agarrar una plaqueta de memoria cargó un script y se fue a una tienda de fotos y empezó a probar todas las cámaras dijo ¿verdad esta cámara? y no me gusta y así más o menos 10 en un día las publicó todas y ahora digamos el proyecto CHK funciona en todas esas cámaras digamos gracias a este proyecto fue muy inteligente y bueno así que si tiene alguna pregunta gracias gracias gracias